¿Yo me los puedo llevar para mi casa? Están brutales. ¿Me los puedo llevar? Yo me los voy a llevar. Están muy brutales. Que las sabanas lo sabían. Cuando esa boca gritaba de María. Contigo se sueña de día. Y por la noche sabes pa' qué. Nadie más. El distrito de Penonomé está ubicado a 87 metros sobre el nivel del mar. A 150 kilómetros de la ciudad de Panamá. Y es el centro geográfico de la República de Panamá. Bienvenidos a mi canal Astronautas Tropicales. Me presento, mi nombre es Jorge. Y el día de hoy me encuentro en la provincia de Cocle. Específicamente en su capital, Penonomé. Desde aquí vamos a conocer toda la historia de este hermoso pueblo. Como una opción aquí en Penonomé, quiero mostrarles el Hotel Casino Cocle. Ubicado en la vía interamericana. Nuevo y diferente. Con la mejor ubicación de la ciudad en centro comercial y Guanamol en la vía interamericana en Penonomé. Un hotel en perfecta sinfonía entre sabores interioranos y los modernos estándares internacionales. Así nos recibía Cocle, el centro geográfico de Panamá. Cocle es una de las regiones con mayor riqueza natural y cultural de nuestro país. Políticamente organizada en seis distritos. Aguadulce, Antón, La Pintada, Natá, Olá y Penonomé. Cada uno de ellos con sus encantos naturales. Como primer punto a visitar es el parque. Antes que nada hablemos un poco sobre Penonomé. Y es que es la capital de la provincia panameña de Cocle, al oeste de la provincia de Panamá Oeste. Es el centro geográfico del país. Fue fundada en 1581 por los españoles para aglumentar a la población aborigen de los perios de Natá y Antón. Inicialmente era el punto de paso al camino de Natá de los Caballeros a Portobelo. O al camino histórico de las cruces. Sus primeros barrios fueron Calle Chiquita, El Bajito y San Antonio. Pero Penonomé tiene un plan urbano español estándar conocido como Traza. En donde la iglesia, oficinas gubernamentales y estación de policías están posicionados alrededor de un parque rectangular. Desde el parque central rectangular parten calles paralelas que se dividen en bloques. Un dato muy importante que todo panameño debe conocer. Y es que a finales de 1671, cuando Harry Morgan desbasta la ciudad de Panamá, que aquel entonces era Panamá viejo. Penonomé se convierte en su capital central temporalmente hasta que se construye el conocido y llamado casco antiguo de Panamá. Penonomé es conocida como la tierra de los expresidentes. En 1905, el Palacio de la Gobernación, bajo la administración del primer presidente, doctor Manuel Amador Guerrero, se construyó de piedra y de concreto a fines de 1907. El Palacio de la Gobernación fue reconstruido durante la administración de don Roberto Chiari en 1960. Siendo gobernador de Cocle, don Manuel Sosa, se cambió la estructura interna y se hicieron pisos de mosaico. Es que todo contigo es tan real, hay cosas que no se pueden contar, que a los suegros no les van a gustar. Me voy a dejar el casco antiguo de lo que es Penonomé. Decidimos caminar por la central, donde podemos observar bastantes locales. Y me da una apariencia mucho a lo que es la central en Ciudad de Panamá y a la provincia de Panamá Oeste en Chorrano. Como no me quedo quieto, decidí ir a preguntar a los locales por qué el nombre de Penonomé. A lo que todos me dijeron que era en torno a un cacique que se llamaba Nome. Y que existen tres versiones. La primera era al morir por la princesa a la cual amaba. La segunda dice que un conquistador llamado Bajados lo persiguió y lo torturó hasta su muerte. Y en su sepulcro, en su lápida, decía aquí Penonomé. Y la tercera versión cuenta el nombre entero del cacique, el cual era Benonomé. Su historia se remonta a la mitad del siglo XVI, cuando fue construida por los españoles, siendo el 12 de junio de 1581 la fecha en que se celebró la primera misa, según un informe del oidor Diego López de Villanueva. En el 2013 fue cerrada temporalmente para trabajos de restauración en el techo y en el altar. Hablar de Penonomé es hablar de turismo interno. Ahora dejamos la ciudad para trasladarnos hasta lo más grande, para conocer una de las cascadas más populares en Panamá, conocida como Pozo Azul o Charco Las Pailas. Al llegar al lugar podrás encontrar el centro de visitante, el cual te van a cobrar dos dólares. Y la caminata hacia la cascada es sumamente sencilla, ya que está muy bien dirigida. Y además de eso, tiene escalones para tu seguridad, no tener que estar lidiando con el tema del lodo y eso. Así que ya estamos llegando, una caminata aproximadamente de unos 10 a 12 minutos. Oficialmente estamos en Pozo Azul. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar, pero la inmaduré me laujo, baby, eso no lo quería, no, no, no. Y ya, hola, quiero que tú sepas que te quise amar, solo una oportunidad, luego me voy, sería chimba demostrarte quién yo soy. Bebé, superaba lo que te hice a ti, cualquiera me dijo la tristeza, si hubiera Ripley cambiaría por ti, porque te amo, baby, es que el corazón no tiene por qué hacer tanto dolor. Fueron errores que te marcan y cantarán, no grito la canción. Villa Tavida, una reserva natural, pero privada. En este complejo natural podemos encontrar diferentes tipos de plantas, además de eso podemos observar muchas aves y la típica ave que podemos encontrar es la Oropéndula. Adicional a eso podemos ver lo que son árboles totalmente diferentes, muy, pero muy bonitos y una atracción que les gusta a muchas personas, que es los venados y vamos a ir a saludarlos. Me encanta este tipo de caminatas, ya que te conecta con la naturaleza y me gusta mucho, pero no me está gustando demasiado porque tiene ese verde, tiene ese turismo que puedas hacer interno y los exhorto muchísimo a que vengan a conocer esta provincia porque la verdad es un espectáculo y tienen mucho que ofrecer. ¿Qué tal gente? Mi experiencia con Autronautos Tropicales el día de hoy ha sido espectacular, ha sido totalmente una experiencia nueva para mí. Es una cascada más o menos de 30 metros de altura, no la conocía. Y los exhorto para que vengan a conocer aquí a la provincia de Cocle. Ahora nos dirigimos hasta nuestro último punto que sería una cascada de prácticamente 30 metros de altura. Vamos a conocerla y vamos a apreciar las vistas de Maxi y con esto me quiero despedir. Si el video te gustó, quiero que deslaces like, dedito arriba, suscríbete y compártelo y ven a conocer Peronome, que tiene mucho que ofrecer. Sé que tú estás arrepentida por los momentos que perdí al lado tuyo solo contigo, mi amor. Extraño tus labios y tu mirar filmorena, hermosa, olor del mar. Olor del mar y costeñita que voy a besar al frente de la playa, qué buen lugar. Momentos tan ricos pa' recordar, es que todo contigo es tan real. Hay cosas que no se pueden contar que a los suegros no les van a gustar. Enamorado de ti solo en la playa ya vamos a desvestirnos Baby, te quiero decir que yo no te olvido, mami nunca te olvido a ti y mírame a los ojos que que se me nota lo que siento al verte dame la luz pa' que te beses, babe que en la cabaña y probamos suerte y te beses ya las sabanas lo sabían cuando esa boca gritaba Ave María contigo se sueña de día y por la noche sabes pa' qué Nadie más, no eres como las demás no es porque estás aquí pa' ti sin mentiras yo lo sé, mamá no eres como las demás no me importa nadie más solo yo quiero a ti, de ti, de ti enamorado de ti solo en la playa no sabes desvestirnos Baby, te quiero decir y yo no te olvido, mami nunca te olvido a ti tengo que decir el amor en ti comprendo tu amor es feliz seré tremenda mujer a veces el camino baby me imagino son cosas al destino hay que tenerle fe mami y cantala entera pa' que sea grande a lo guantanamera que el amor bueno no te olvido a ti